Muevan su plata, ¿no, chicas? Me gusta hacer textos no porque nunca me quedo. No te apubes, dale a la pona. A ver quién te come el plátano más rápido. Me acompaña este juego, que lo demuestre ayer. A mí no me gusta. No te gusta, te encanta. No lo vas a compartir. El juego consiste en que lo tienen que escupir, escupir un pene, con la boca. Escupir, escupir, escupir. Ay, yo lo dejo igualito entonces. Tú puedes, tú puedes. Ok, uno, dos y tres. La persona que yo hace mejor, gana, ok? Ok, uno, a las dos, a las tres. Es tres, de acuerdo, la vez. Ay, hola, qué horror. Ay, hola, qué horror. ¿Qué tal te haces? ¡A ver! Juan Carlos, Juan Carlos, ah. ¿De qué desean los papaditos? Vamos, Flor. Toma, Flor. ¡Floro! Tienes punta, tienes punta de ella. Así es, así es, así es. Pata, sigan moldeándolo, moldeanlo, moldeanlo. Dos, tres, cuatro, cinco, siete, ocho, nueve, diez, ocho, doce, trece, a doce, quince, dieciséis, diecisiete, dieciocho, diecinueve, veinte. Ya, ya, ya. Camila no flores. Un cariño jodas.